¡Hola! Estamos grabando. ¡Hoy! Estamos calentando, estamos calentando. Amores míos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy tengo una invitada demasiado especial y es nada más y nada menos que Dani Duque. Hoy estoy en Medellín y yo le dije a Dani, no puedo desaprovechar. Voy a aprovechar la oportunidad y voy a ir a tu casa, no me importa, voy a ir allá y vamos a grabar algo porque hace rato vamos a estar haciendo, ¿no? Todas las verdades. Y hoy, amigos, hemos decidido hacer el DAC de la vergüenza. ¡Qué vergüenza! Le pregunté a Dani si estaba dispuesta a hacerlo y me dijo que sí. Entonces, bebé, ¿estás preparada? Pues no mucho, pero voy a tratar de hacerlo más real y honesta con ustedes. Y honesta, ¿no? Entonces, bebé, acá en mi celular tengo ocho preguntas, pero tienes que ser muy honesta. Yo también seré lo más honesta que pueda. Y bueno, la primera pregunta es, bebé, ¿hay alguna mentira que digas sobre ti? Los años. Me parece que yo voy a cumplir años. Sí, sí, sí. Yo voy a cumplir años y tengo algo a favor y es que la gente me pone siempre menos. Entonces, yo digo, ¿cuántos me pones? Entonces, me dicen por ahí 22. Y yo súper bien. Pero no vas a dar cuenta. No. ¿No? No. O sea, ¿y uno no puede googlearte o algo así? No. No. Me acuerdo que siempre digo. ¿Y no lo tienes en tus redes? Bueno, digamos que Daniela va a tener 22 para toda la vida. 25, pero no va a acabar en 25. Bueno, ¿qué mentira digo? Y todavía quedé como así y la verdad no arrastra. Sí, ya, 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 estoy pensando. ¿Qué mentira digo sobre mí? Yo creo que a veces digo una pequeña mentira piadosa. Y es que a veces no, yo siempre digo que hago un montón de ejercicio y últimamente es que estoy descuidando. Entonces, creo que eso es una pequeña mentira. Una pequeña mentira. Pues, últimamente no estoy haciendo tanto ejercicio, pero sí me cuido con la alimentación. O sea, es una pequeña mentira de últimamente. Es que no sé cuál es la mentira. Voy a otro planeta porque me da el cuerpo así y no se dé risa. Siguiente. Momento más vergonzoso en público. Bueno, de eso sí tengo unos cuantos porque yo suelo ser súper torpe. O sea, y más cuando me da por tomar un poquito, como que pierdo el equilibrio un montón. Entonces, el otro día estaba con mis amigas en el Lleras. El Lleras es como un lugar acá en Medellín, súper cool. Bueno, antes de la pula no voy. El caso es que yo iba con mi cóctel rojo y iba corriendo porque estaba lloviendo. ¿Verdad que yo me caí? Me caí en mi cóctel encima. Lo peor de todo es que yo perdí como el conocimiento unos segundos. Cuando yo me levanté como 20 personas alrededor mío, yo toda roja. Bueno, momento más vergonzoso en público. ¿Nunca te has caído en una pasarela? No, gracias a Dios no me caí en una pasarela, Dios mío santísimo. Pero ¿sabes en qué? ¿En qué? Al aire. En vivo y en directo. Ah, bueno, sí. Eso ya lo he visto. ¿Tú lo viste? Más vi el video. Hice el oso más grande del mundo en vivo y en directo y quedó grabado en cámaras. Ya hice un video de esto, lo pueden ver. Es un oso. Pero es todo culpa de los teleprompters. No deberían existir los teleprompters. Y de la procura. Y de mi capuz. No deberían existir esas vainas nunca más. Vean el video. Bueno, siguiente. Eso lo viste, yo lo viste. ¿Qué canción te da vergüenza saberte? Aquí va. Se lo va a ocurrir. Tú también te la ves a ver, cantémosla a todos. ¡Cero grave! ¡No, no me desacaste! No, no me desacaste. Bebé, amo esa canción. ¿De qué hablas? No, yo la odio. Yo la conocí en un taxi. No, no. En camino del club. La amo. No vengo con ella. Bueno, una canción que me dé oso a mí es la siguiente. ¿Qué? Se llama Mentiroso de Enrique Iglesias. Es la canción más boleta que tiene Enrique Iglesias. Y me la sé toda. Toda. Bueno, yo no fui fan de Enrique Iglesias cuando era chiquita, pero esa no me la sé. Nadie se la sabe porque es una boleta. Y creo que la escribí en una tusa porque era mentirosa en aquella época. Pues no me diga toda la mentira. Yo no soy aquel que tú te imaginabas. Yo no soy aquel que el rumbo te ofreció. En el que tú viegamente confiabas. Pero ya no le da vergüenza. Ya lo cantamos yo. En el que tú... No soy Dios. Ese no soy yo. Bueno, esa es. Ya lo cantamos yo. ¿Has declarado tu amor a alguien que no te ha correspondido? No. Soy la persona que menos muestra mi sentimiento en el planeta Tiempo. O sea, me fue a estar muriendo por alguien. Y no le digo. ¿No? No. En cambio, yo sí soy una boleta y yo me acuerdo chiquita. Yo estaba enamorada del hermano de mi mejor amiga. ¿Y usted le? Yo le decía todo el tiempo. ¿Qué osa? ¿Qué osa? ¿Y usted decía? No, no sé. Como que yo sí le gustaba, pero a la vez era la hermana de la amiga. Pero a la vez yo era chiquita y como que no sabía si yo le gustaba. Entonces era un... Creo que ya se arrepiente. No sé. Era como un... Mira lo que te por dices. Mira lo que te perdió. Y sí, sufrí mucho por él, pero siempre le dije. Y siempre lo subo. Bueno, muy oscuro. Foto más vergonzota. Yo sé de una tuya. Bueno, se las va a mostrar. En el pasado porque... Ustedes no saben, pero yo a Dani la conozco hace... ¡Uuuh! Sí. Si quieren saber... Sí quiero verlas. Si quieren saber cómo fue nuestra historia, cómo nos conocimos. Bueno, les voy a mostrar. Ay, Dios. Sin pena. Sí. No, espere, espere, espere. Bebé, no importa. Esa es tu realidad. Bueno. Voy a... Esperen. Antes de juzgar, quiero que me dejen explicar. Por favor, denme un tiempo para juzificarme. Listo. En este momento, yo no sé qué pasaba por mi vida. En Medellín se usaban los rayos de grilla. O sea, los rayos de grilla eran rayos gordos, moros. Entre más blancos, más culeras. Y era como un Halloween. Yo creo que me sentía súper cool porque fui de las primeras que usé como de los lentes, como de gato, como de... Yo no sé qué era como vampiro. Mejor dicho, yo me sentía la más cool de toda la escotina. Eso está terrible. Y tú salías, saliste así y tus amigas no te dijeron nada. Pero pues era para Halloween. Bueno, está bien, aceptable. Entonces... Bueno, yo tengo una foto. Vamos a tomar montañas de eso. A mi chiquita me llevaron a una pasarela que estaba inspirada en Amy Winehouse. Y me hicieron todo el look de Amy Winehouse. Y yo en esa época como que no sabía posar. Y la verdad es que parezco un hombre en esa foto. No, ella parece rodilla y es un tapate apartado. Mírenle los písitos. Ahorita se los pongo. Y miren los pies. Yo no sabía posar. Y estas fotos están en Google en todas partes. No me puedo deshacer de ellas. Miren, yo como posaba re sexy en las pasarelas. Y tengo un maquillaje. No sé. Ay, bebé, no parezco un hombre. No, era lo tuyo. Y lo perfecto es que tenía como tres de años. Parecía así. Bueno, guacam. Un momento más vergonzoso en pareja. No me vas a decir mentiras. No, no, es que tengo varios Pero voy a decir algo ¿Varios? Pues Alguna vez que nos Ay, guapiche Es que esto es muy heavy Bueno Yo estaba con mi ex novio En mi casa Mi mamá había salido de viaje Y yo me había quedado solo en mi casa Pero mi papá Mis papás no iban juntos Pero mi papá siempre iba como A darme vueltica, no sé qué Un día llegó por la mañana Y yo estaba con mi novio Costaditos en la camita Cuando De esas cosas que a ustedes no les pasa Que suena el timbre Y ustedes saben quién es O sea, hay personas que Tocan el timbre De cierta forma Yo estaba en el Quinto sueño Yo oigo ese timbre Y yo dije Mi papá No te escondas No llegó mi papá Lo metí al closet No, mejor dicho No me ve Sí, fue muy peligroso Pero bueno ¿Se olvidó algo? Pues no porque yo lo escondí Bueno Pero pues Pero mi papá Al otro día Pensé que los había visto Algo así Qué susto Algo así Qué susto Pero mi papá dice Daniela, tenemos que hablar Ay Eso nos pasa a todas Tranquilas Los míos han sido peores Fresca Cuéntanoslo todo Hay uno que no sé si he contado Y es con este chico Que te estaba diciendo Que me moría por él El hermano De mi mejor amiga Imagínense que Yo era chiquita Y en esa época Me gustaba comer mucho Entonces Estaba en la casa De mi amiga Y estábamos los tres Viendo televisión Y yo Me quedé dormida Y se me salió Y ese como se dio O sea Le despertó el pego Y se me despertó No, en verdad Me desperté Porque todos estaban muertos De la risa Y yo ¿Qué pasó? Porque se están riendo Y todos Te echaste un pedo Y yo lo muero Yo me muero Yo me muero Y se quedó Pues morirme De la pena De la risa ya No, no De la pena Y de la risa Yo era como Ay, mami Recógeme Recógeme Yo me muero O sea, yo me muero No, y ese día Me quedé a dormir con ella No, no, no Fue horrible Fue horrible Todo fue mal Todo padre Todo Y en adelante fue mal Ok, bebé Cosa en la que eres experto Pero es totalmente inútil Hay algo que soy experta Que creía que era inútil Y eso me di cuenta Que era súper útil Y encerrar un ojo ¿Qué? O sea Pero Para machillarme Es súper útil A ver Porque yo puedo maquillarme Ah Wow, muestra Bueno, entendés Y para el maquillaje Entonces ya es súper útil Porque puedo ir Ir viendo ¿Cerrar o no? No puedo cerrar Como solamente No A ver ¿Y yo en qué soy? Pero es útil Para maquillaje Para maquillaje es bueno Yo en qué soy útil Pero no sirve de nada Me puedo tocar La lengua Con La nariz La nariz Ágalo Ay Ya casi Yo nunca puedo Esa es porque yo tengo nariz grande No me da Para que Inútil Pero soy experta La puntita Es que mi lengua es muy larga A mí no me da Bueno ¿Quién ha sido la persona que peor has tratado en tu vida? Yo creo que en mi novia 17 años Que peleábamos terrible Fue una relación demasiado tóxica Y Yo creo que con él Pero es que él era muy malo conmigo también Normal Terrible Yo también tengo que decir que mi ex Se me hizo Bueno No voy a decir cuál Pero de esos que Que le hacen uno daño A él el corazoncito Y sí Lo traté bastante mal Pero pues Yo nunca he sido de esas que Grita y dice groserías No tanto Pero sí Lo dejaba plantado Como que No, yo sí gritaba Era mal Usted sí gritaba Me lo que hacía ya poco Sí Y me hacía una Es terrible Antes fui muy santa Bueno, tranquila Todo va a estar bien Bebé Gracias por hacer este tag Conmigo Gracias por invitarme De la vergüenza Pongan aquí ya mismo Sus comentarios Les gustaría que más adelante Hiciéramos más videos juntas Cuéntenos sus cosas Y bueno Quiero que vayan ya mismo También al canal De Dani Porque tenemos un videito Juntas Que sé que les va a cantar También para esas personas Que les gusta Instagram El chisme El chisme Y bueno Vayan ya mismo ¿Cómo es tu canal bebé? Dani Duke Dani Duke Así 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 Los quiero mucho Y bueno Suscríbanse ya mismo Todos los días Vamos a estar dándole like Y vamos a comentarle A esa persona Que nos diga Su momento Más vergonzoso De su vida Vamos a estar chismoseando Sus comentarios ¿Ok? Entonces Escríbanos aquí abajo Los queremos Chao Mua 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 Mua